Hola chicas, ¿cómo estáis? Si habéis pasado ya de los 50, los 60, los 70 o los 80 y queréis seguir vistiendo modernas al mismo tiempo que cómodas con un estilo casual, aquí os voy a dar muchísimas ideas, muchos looks y muchos outfits de estilo sencillo, atemporal, pero que se ven modernos y juveniles como este por ejemplo, fijaros una chaqueta jeans de color blanco que se pueden llevar a todas las edades, un look cómodo, sencillo, juvenil y también atemporal o este otro también con una falda preciosa o este otro con un pantalón de color beige y una blusa estampada en azul, son looks y outfits como vais a poder ver, muy cómodos, muy sencillos, de estilo bastante atemporal y casuales, probablemente algunos de ellos ya los habéis recreado y vais a reconocer muchas prendas de ropa como un pantalón negro que seguro todas tenéis uno en vuestro armario, no tiene por qué ser el mismo modelo, como siempre os digo los looks y los outies no sean de copiar, simplemente darnos ideas, quizá un pantalón blanco no es tobillero el que tú tienes, pero puedes recrear el look con el que tú tengas en tu armario, aquel que realmente te favorezca y te quede bien. Un cardigan en color amarillo precioso o este otro look, fijaros también que sencillo, que básico, un polo de color verde con un pantalón de color blanco o este otro, fijaros que moderno, que juvenil, una camiseta de rayas, que las podéis encontrar muy muy económicas y un jeans ligeramente acampanado, pero vuelvo a repetiros y a recalcaros que no tiene por qué ser exactamente igual, una buena idea es utilizar las blusas o camisa jeans a modo de chaqueta abiertas, pueden ser sueltas o como habéis visto, simplemente anudadas a la cintura también quedan muy bien y dan un aspecto muy juvenil al look. Cuando pasamos de los 50 no tenemos por qué vestir a anticuadas o como señoras mayores, podemos utilizar prendas de ropa muy actuales y muy juveniles. Un pantalón estampado que tanto se están llevando y se van a llevar el 2024. Cada mujer, como siempre os digo chicas, tenemos un estilo diferente a la hora de vestir, algunas más elegantes, más clásico, de estilo más atemporal, más vanguardista, pero eso no solamente pasado los 50, sino a todas las edades. También debemos de ver nuestro estilo de vida, nuestro cuerpo, nuestra personalidad y, por supuesto, nuestros gustos. Pero bueno, la mayoría de looks y outis que hay en este vídeo vais a poder ver que lo podemos llevar absolutamente todas son muy sencillos, muy básicos, de estilo muy muy casual y, sobre todo, muy cómodos para el día a día. Fijaros este, qué sencillo, la blusa jeans que todas tenemos, un pantalón blanco que probablemente también combinado con un bolso y unas bailarinas de color rojo, o este otro también, estilo chándal, el pantalón. O este otro, con una blusa de rayas abierta. En ocasiones, cuando nos vamos haciendo más mayores, nos acomodamos a un estilo, a las mismas prendas de ropa que tenemos en nuestro armario y a llevarlas siempre igual, y no tiene por qué ser así. Las mismas prendas de ropa que tenemos en nuestro armario las podemos llevar de formas muy muy diferentes. Este, por ejemplo, una simple camiseta estampada, tan a la última, da un aire muy actual al look. O un chaleco también, unas mallas o unos leggings, un suéter de color negro y un chaleco. Un look perfecto para ir cómoda y bien arreglada. Otro look también perfecto, otra blusa o blusón llevado a modo de chaqueta. Recordar, chicas, que la edad no es ningún impedimento para ir bien arregladas, bien vestidas, pero sin perder comodidad, que es muy muy importante, ir cómodas, sentirnos bien. Mirar este otro look, qué elegante, al mismo tiempo que casual y sencillo. Podéis comprobar que la mayoría de piezas de ropa que aparecen en los looks y aussies son de estilo clásico y atemporal, como este blazer, el pantalón, la camiseta. En cambio, los looks son juveniles y modernos, como este otro, por ejemplo, un jeans de estilo clásico atemporal, con una blusa de cuadros que podía estar en el armario muchos muchos años. Con la ropa que la mayoría de nosotras tenemos en nuestro armario podíamos ir vestidas distintas los 365 días del año, os lo aseguro. Simplemente es hacer combinaciones diferentes con estas prendas de ropa que ya tenemos. No es necesario en ocasiones incorporar ninguna más. Y si queremos incorporar alguna, pues que sea económica, como pueden ser, por ejemplo, una camiseta de rayas, una camiseta o sudadera estampada que tantos están llevando simplemente para combinarlas con las otras prendas que ya tenemos en nuestro armario. Y sobre todo, chicas, como siempre os digo, los complementos. Podemos tener muchos muchos complementos para que con pocas piezas de ropa podamos hacer looks y outfits muy muy diferentes. Fijaros, la combinación de la blusa y el calzado en color amarillo. Unas simples espardeñas o zapatillas en tono amarillo o deportivas pueden dar un estilo muy diferente a una blusa o un cardigan que tengamos simplemente combinando el color. Aquí vemos un enterizo precioso estampado. Otro look, fijaros, qué sencillo, qué básico, qué juvenil al mismo tiempo, moderno y atemporal. Espero, chicas, que cojáis muchas ideas de todos estos looks y estos outfits que aparecen en el vídeo. Una blusa blanca y unos jeans. Un look muy juvenil y muy cómodo. Un look sencillo, casual, pero al mismo tiempo, fijaros, qué elegante. Pero al mismo tiempo, sencillísimo, o este otro. Un cardigan de color mostaza. Y otra de las tendencias para este 2024, bueno, que ya lo vimos bastante en el 2023, son los suéteres o jerseys puestos en los hombros. Ideal llevarlos a modo de complemento y también nos pueden servir si el día refresca un poquito. Fijaros qué look también más juvenil y más moderno. Una falda jeans que tantos están llevando con un chaleco. O este otro, el clásico vestido negro, con una chaqueta jeans también. Las chaquetas jeans son bastante económicas, así que os aconsejo que tengáis algunas de diferentes colores, como en blanco, en negro, quizá en rojo. Vais a poder combinarlas muchísimo. Y crear looks y outfits con las prendas de vuestro fondo de armario, como puede ser un vestido negro, un pantalón de color blanco. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!